¡Gracias! 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 No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Football Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros solo aquí en Football Connect. ¡Gracias! 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 No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida Play Store o App Store, y compartir tu talento en todas partes del mundo, promocionar tus fotos, tu videos, tu curadas tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect! correcto.